Llegar a un sitio en el que te tratan tan bien, aparte de que me han hecho revivir, como dice mi mamá. Agradecer mucho al hospital, gracias. Gracias por todo el cariño, yo quisiera que me lo transmitas a todos. Estamos satisfechos con los resultados que hemos obtenido como institución y esperamos que él, en su consulta ambulatoria que ahora recibe, pueda realmente terminar su rehabilitación en domicilio. Es bien que contamos con todo el equipo multidisciplinario que estuvo presente en el momento. Yo creo que la primera hora crítica que le llamamos en anestesiología es esta, la primera hora que recibimos al paciente es donde básicamente va a ser el futuro del paciente en moro y mortalidad.